¿Cómo papito? A ver qué es esto. ¿Pingano quieres? ¿Y si le manda? ¿Esto de qué es? Ah, vale, este es de The Voice. ¿Cómo se llama este anime? ¿Qué es esto, huevón? Puta, ¿Qué es esto? Estaba mejor hace un segundo. ¡Tiene Android! A ver esto. One Piece. WTF, está medio raro One Piece. Bueno, bien. ¡Oye! Dice, ¿qué tiene? No, nada. Nada, nada, nada. Yo también tengo Android. O sea, tengo los dos, de hecho. Después de...